Hola, ¿qué tal? Soy la nutróloga Sara Gómez Rinza. Me da mucho gusto saludarte, espero que te encuentres muy, muy, muy bien. Y pues en este día vamos a platicar algunos temas muy, muy importantes acerca de nuestro reto de desintoxicación, de qué es la intoxicación, por qué es importante desintoxicarnos y pues todo esto nos va a ayudar a que ahorita lo que estamos viviendo a través de este virus nos dé refuerzo a nuestro sistema inmunológico y así podamos seguir adelante cuidando nuestro cuerpo, nuestra salud. Nuestro reto de desintoxicación de 21 días consta de un programa completo, primeramente que te va a ayudar a tener una nutrición constante, además de que te va a reforzar tu sistema inmunológico, se puede personalizar para aquellas personas, por ejemplo, si tienen algún padecimiento ya específico desde una diabetes, una hipertensión, un problema metabólico o cuando ya quieren control de peso, aumento de peso o incluso para personas en edad ya avanzada o personas pequeñas, niños, adolescentes, incluso hasta mujeres embarazadas. Yo sé que cuando hablamos de desintoxicación la mayoría empieza a tener muchas ideas erróneas, entonces el día de hoy por eso es que vamos a hacer este video directo para que así podamos sacarnos de la idea ese miedo que a veces tenemos en este tipo de dietas o si piensas que nuestro reto es una monodieta o una dieta en la cual te vamos a restringir en ciertos alimentos, con este video vas a eliminar todos esos pensamientos. De mientras, esperando que un poco más de personas se conecten, yo me voy a tomar mi clorofila. Puedes ir por tu bebida favorita, la que gustes, para estar aquí platicando y si tienes alguna duda ya sea del tema de desintoxicación o cualquier otro tema, pues te invito a que nos vayas dejando esas preguntas en los comentarios para que así podamos también aclarar esas dudas o algunos otros temas de la parte de desintoxicación, nutrición en general. Pues me puedes hacer esas preguntas que tanto tienes o igual también me gustaría saber de dónde nos están visitando, si nos están visitando de aquí de Tuxla, de Chiapas, de Veracruz, de mi bella Cayuca, nos están viendo, nos están viendo de otro lado de México o incluso si nos estás viendo de otros países, cuéntanos cómo estás pasando, cómo estás pasando esta cuarentena y si tienes alguna duda de cómo tener una mejor salud en este proceso, pues igual nos puedes dejar en los comentarios todas esas dudas, ¿sale? Muy bien, aquí los voy a empezar a saludar, así que, pues vamos a empezar con el tema. Muy bien, ¿por qué es importante limpiar el cuerpo? Mucha gente, especialmente más personas que son o que saben un poquito de nutrición, de la vida fitness, de por ejemplo nutriólogos, algunos colegas, algunos médicos especialmente, tienen la idea de que cuando ven ya un jugo verde o una clorofila, así como que charlatanes, mentirosos, esto no desintoxica, para eso tenemos el hígado, tenemos nuestro páncreas, tenemos también nuestro intestino, los riñones, esto no puede sustituir los órganos, claro que no señores. Ya sean los jugos verdes, ya sea la fruta, las verduras, los suplementos, las clorofilas, los aloes, nada, nada, nada va a sustituir nuestros órganos. Fuimos creados de una manera tan, tan maravillosa, en la cual un Dios sabio, si es que crees en Dios o si no crees en Dios, pero de una u otra manera, el ser humano está compuesto de una manera tan extraordinaria que estamos diseñados con los órganos necesarios, estamos diseñados con las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, las células, nuestros sistemas, nuestros órganos, van creando un conjunto para crear lo que somos muchos de nosotros. Entonces, imagínense, o sea, desde el hecho de cómo es que se da la vida, cómo es que se van combinando dos células con diferentes ADNs de papá, mamá, cómo se va transformando hasta crear órganos, sistemas, los sistemas ya hacen un cuerpo y crean vida. Entonces, nada puede sustituir nuestros órganos con los cuales nacimos. Y es más, yo me atrevo a decir que, aunque sé que voy a estar un poco en contradicción con los médicos, yo no estoy a favor de las operaciones cuando hablamos, por ejemplo, en un tema de vesícula. ¿Por qué? Porque si te la quita, la función que hace la vesícula es muy, muy importante y no la va a sustituir ni un jugo, ni una clorofila, ni nada. ¿Me entiende? Cuando es necesario y cuando ya no se puede más, entonces médicamente se tiene que extraer. Pero aún así, tu cuerpo ya a falta de ese órgano va a seguir teniendo otras consecuencias con las cuales vas a vivir de por vida. Entonces, eso quiero que tengan en contexto y su servidora eso lo tiene en contexto y a todos los retadores les damos esa información para que sepan que ni una clorofila, un producto o un jugo va a sustituir lo que hacen nuestros órganos. Eso es algo muy, muy importante. Sin embargo, aquí tengo a una personita. No sé si lo alcanzan a ver. Ahí por ahí, más o menos. Este material es parte del curso de jugoterapia. Que, este, pues ahí sí ya nos explayamos un poquito más, pero lo voy a tocar muy por encima para darles este tema muy importante que hoy en día nos va a hacer mucha falta. Bueno, hay muchos tipos de sustancias que estamos expuestos. Yo soy de Veracruz y en esa zona de Veracruz está la zona petrolera y pues no me van a dejar mentir que en esa zona, este, pues se huele de cierta manera. O por ejemplo, para los que están en México, en la Ciudad de México, se van a dar cuenta que anteriormente, antes de la cuarentena, el smog, todos los químicos que van soltando, tanta contaminación que hay, no me van a dejar mentir que todo eso nosotros lo empezamos a respirar y estamos trabajando con ellos. Entonces, en la zona de Veracruz, en esa zona petrolera, pues sí, o sea, la verdad a mí me da pendiente consumir pescado en esa zona por tanto derramamiento de petróleo que hay. Entonces, eso no quiere decir que no quiera mi estado, no quiera esa ciudad, simplemente debemos estar conscientes de lo que estamos consumiendo. Ahora, esas sustancias de toxinas que estamos expuestos ante el smog, hoy en día que estamos todos lavándonos las manos, estamos con mucho cloro, con mucho alcohol, todas esas son sustancias que estamos siendo expuestos. Hay personas que no les afectan, sin embargo, hay otras que son muy susceptibles y empiezan a tener ya alergias o empiezan a tener ya que se les empieza a quebrar las manos o la pielecita por tantas sustancias químicas que estamos siendo expuestos. Eso no quiere decir que sea malo o bueno, simplemente es la realidad tal cual, ¿verdad? Y hay otros desechos que naturalmente el cuerpo está diseñado por medio de nuestros órganos a eliminar. Esto también tiene mucho, mucho que ver con lo que nosotros estamos consumiendo y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Esos desechos naturales tienen que ver especialmente con cuando vamos a eliminar las heces fecales, cuando vamos a hacer nuestra orina, cuando estamos sudando, cuando incluso las lágrimas, la menstruación, en el caso de las damas, todos esos son desechos naturales que el cuerpo va eliminando y es normal, es algo normal. Entonces, nuestro riñón, nuestro sistema hormonal, todo eso tiene un ciclo, todos nuestros órganos tienen un ciclo para hacer ciertas cosas a determinado tiempo. Pero no me van a dejar mentir que hay personas que aunque estén delgadas o estén en obesidad o tengan otros problemas, tienen problemas de que estos ciclos naturales no se están llevando a cabo de la mejor manera. Y un ejemplo muy claro, en el claro ejemplo de la menstruación, tengo damas de que aunque están muy jóvenes, empiezan a menstruar ya a temprana edad. Hay otras que aunque están jóvenes y demás, algo muy importante es de que, por ejemplo, 20 años y ya no están menstruando. Puede que pasen hasta 6 meses sin menstruar. Y díganme ustedes, todas esas toxinas que normalmente mes a mes, o sea en un ciclo, tienen que venir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el cuerpo? ¿Por qué está pasando esto? Entonces ahí dejamos esa pregunta al aire. Por otro lado, hablando ya más en general tanto caballeros y damas, cuando empezamos a tener problemas de que no vamos, un metabolismo lento, no vamos bien al baño, batallamos un poco para ir constantemente, y yo te pongo un claro ejemplo. Si tú comes 5 comidas al día, ¿cuántas veces tienes que ir al baño? ¿Dos? ¿Una? ¿Ninguna? Pues créanme que tengo pacientes que incluso han llegado conmigo porque ya vienen muy, muy preocupados, porque incluso no han ido en 3 hasta 5 días a defecar. Entonces, ¿qué está pasando ahí con el cuerpo? ¿Qué pasa con esas comidas? Porque mucho ojo, hay personas que no van constantemente al baño, pero sí comen sus 5 comidas diarias, ¿verdad? Esas no pueden fallar. Entonces, otro tipo de toxinas que también se nos acumula es el sudor. ¿Por qué? Porque la mayoría no hacemos tanto ejercicio, entonces no estamos eliminando todas esas toxinas por este medio, y pues también la parte de ir a hacer pipí, no hacemos o orinar, porque la mayoría no toma agua, la mayoría toma o refrescos, o bebidas gaseosas, o bebidas carbonatadas, el juguito que es saludable. No, señores, no tomamos suficiente agua. Ya sea que digas, ¡ay, el agua no me gusta! Bueno, opta, como en mi caso estoy tomando con clorofila, ya le doy un sabor diferente y ahora sí puedo tomarme todo el agua más en este tiempo. Ahorita estamos muy acalorados en casa por la cuarentena, pues debemos estar consumiendo suficiente agua, tratar de hacer un poquito de ejercicio para estar sacando todas esas toxinas que estamos en nuestro cuerpo y no se están desechando porque estamos en una zona muy restringida y no podemos salir y no podemos hacer otras actividades. Y es importante que nos mantengamos saludables. Ahora, vamos a hablar solamente del tema de la nutrición, es decir, lo que consumimos. La mayoría de las personas, seamos conscientes, en México no tenemos una cultura de nutrición. Son muy pocas las personas que dicen, no, me voy a cuidar en esta cuarentena, o en general en todo el año voy a comer así, si ya desayuné demasiado carbohidrato en la mañana, me voy a moderar en la noche, voy a tener un horario de comida. No, señores, y no es que le eche la culpa tanto a las personas porque muchos de nosotros, muchos de los mexicanos, vamos al día, comemos para lo que nos alcanza, no para lo que nos nutre, y en eso estamos conscientes, o sea, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero aún así, de lo mínimo que podamos optar, podemos optar por ciertas cosas. A mí me pasó un tiempo que fui a hacer servicio social a la ciudad de Sonora, Hermosillo, Sonora, y me sorprendió mucho, de tanto que estoy sorprendida, de que muchas personas, estamos haciendo una encuesta socioeconómica, entonces veíamos cuánto era que ganaba cada familia de las personas que iban a sus niños en las primarias y algunos kinders, y qué sorpresa, o sea, habían personas que estaban en zona rural y que solamente ganaban, pónganse que unos 20 a 50 pesos diarios para una familia de 5 personas hasta 8. Entonces, esos 50 pesos diarios tenía que alcanzar para toda la familia. ¿Qué puedes comprar con 50 pesos? Pero eso sí, cuando le preguntaba a su nutrición, que decían, no, pues nos compramos nuestra coca de 3 litros, tortillas de harina, azúcar y mantequilla, para que comamos taquitos de tortillina con azúcar y mantequilla y nuestro vaso de coca. Entonces, cuando me quedaba pensando, híjole, con eso no podían comprar mejor frijol, comprar tortilla de maíz, o sea, es la cultura, siempre va a ser la cultura. Entonces, al final de cuentas, estamos llenos de excesos, ya sea porque tenemos suficiente y queremos comer de más, o porque tenemos tan poco que con lo poquito que nos alcanza, compramos ya para llenarnos y no para nutrirnos, al final de cuentas. Entonces, eso es algo muy, muy importante y que al final les quiero hacer énfasis porque infinidad de personas me dicen, ¿saben qué? Nutrióloga, y eso soy consciente también, quiero empezar una dieta con usted, quiero bajar de peso, pero no me alcanza para el nutriólogo. Y excelente, podemos hacer programas, está la iniciativa gratis, está la dieta básica, para que podamos alcanzar a todas las poblaciones, porque lo importante es tener una mejor salud. Pero, ¿qué pasa? A veces gastamos más que en el gelish, que en depilarnos, o en la coca, o en ropa, que en una buena nutrición cuando nos llega esa parte. Entonces, en ese aspecto, me gusta ayudar a mis pacientes para que si quieren un trabajo extra, para que no todo sea gratis, y les cueste, y lo valoren, porque a veces cuando regalaba a veces muchos de mis programas, no lo valoran, o no lo hacen. Entonces, si tú quieres tener, no solamente para pagar un nutriólogo, para comer la dieta que te estamos dando, sino que además, un ingreso extra, al final te voy a decir cómo puedes hacer un equipo de trabajo conmigo, y ganarte esa parte extra. Sin embargo, regresando al tema, como estamos tan llenos en excesos, muchas veces, comemos casi siempre más excesos de carbohidratos. Muchos excesos de carbohidratos. En carbohidratos tenemos una gran gama, desde el arroz, la tortilla, la papa, el camote, pero casi nadie come camote. Más comen tortilla, papa y arroz, el pan, las pastas, es lo que más comúnmente se consume. Y yo no voy a hablar mal de los carbohidratos, porque nosotros manejamos dos dietas. Se van a dar cuenta que nosotros manejamos dos programas. El reto, que es mi reto, en donde jamás vas a tener contraindicaciones, no vas a tener rebote, es un mantenimiento, vas a llevar un excelente estilo de vida. Y está el reto keto, que más adelante les voy a platicar por qué se anexó esta parte, pero nos empezamos a dar cuenta que algunas personas tenían resistencia a la insulina. ¿Qué es esta parte? ¿Tenían tanto problemas de hígado? ¿Por qué? Porque ya en consulta les hacemos una evaluación de su peso, porcentajes de grasa, y la mayoría, aunque estuvieran delgadas o delgados, tenían un porcentaje de grasa arriba de 45%. Aunque pesaran 45 kilos, 50 kilos, la mayoría de las damitas y de los caballeros, tenían un porcentaje de grasa arriba de los 45. Eso indicaba que teníamos ya problemas de grasa en el cuerpo. Algunos ya venían de hacerse alguna química sanguínea, y me decían, sí, pues la verdad tengo triglicéridos altos. Algunos otros me decían, sabes que no sé, pero sí se me hinchan las manos, los pies, no estoy menstruando, tengo problemas de dolores de cabeza, me mareo, entonces ya es que se mandan a hacerse alguna química sanguínea, y pues en efecto, tienen problemas de triglicéridos y colesterol alto. Entonces, esto me llevó a pensar, ¿por qué a pesar de que comían frutas, a pesar de que comían verduras, no hacía efecto la jugoterapia? Entonces, por eso fue que optamos por romper la resistencia a la insulina, que aquí quiere decir, aunque tú no seas diabético, aunque tú no tengas un padecimiento como tal, la resistencia a la insulina tiene que ver con los picos de azúcares que hay en la sangre. Un ejemplo, este, muy, muy sencillo para que me entiendan, es nuestras células de todo el cuerpo se alimentan de una gasolina, por así decirlo, un combustible, que les da energía, así como el coche le echas la gasolina, y prende y te lleva a muchos lugares, y puedes acelerar y puedes andar, así es esta energía que se llama glucosa, o comúnmente llamada azúcar. Si tú consumes suficiente azúcar, vas a tener suficiente energía, pero hay veces que, por ejemplo, tu coche se llena con, supongamos, unos 40 litros de gasolina, tú escoges cuál, pues, si quieres magna o si quieres la otra, ¿verdad? Pero, ahora le pones 60 litros, ¿qué pasa con esos litros en exceso? ¿El carro los almacena? No, muchas veces se tiran, lo mismo pasa en nuestro cuerpo, lo malo es, que cuando nosotros consumimos azúcares, glucosa, o cualquier exceso de carbohidrato, llámese de fruta, llámese de cereales, o llámese de comida chatarra, el cuerpo, en exceso, no lo ocupa, lo almacena. ¿Cuál es la única manera en la cual tú puedes, este, eliminar esos excesos de azúcar? Haciendo ejercicio. Pero la mayoría, no le gusta hacer ejercicio. Entonces, si no vamos a hacer ejercicio, necesitamos moderar ese consumo de carbohidratos, para relajar el páncreas, porque si no, está echando, y echando, y echando insulina, para que ese azúcar no siga excediéndose, y no se siga desbordando. Esos excesos, se van al hígado, y en el hígado, empiezan a transformar de diferentes formas, en las cuales se pueden almacenar nuestro cuerpo como grasa. Entonces, ese exceso de grasa, el hígado ya no sabe ni qué hacer, y empieza a llevarlo a diferentes órganos, desde el corazón, desde nuestro cerebro, desde las arterias, y que a algunos ya les salen varices, otros ya se les sienten las bolas de grasa, o algunos tienen fibrosis en los pechos, o tienen quistes en los ovarios, y muchas otras cosas que llegan a pasar. Entonces, aunque tú no seas diabético, tenemos que cuidar, mantener a raya los niveles de glucosa en nuestro cuerpo, para tener una mejor salud, y una mejor nutrición, o un descanso. Créanme, el cuerpo te lo va a agradecer. Si toda la vida, has estado comiendo a desorden, a deshoras, has estado consumiendo demás alimentos, es momento de darle ese descanso a tu cuerpo, para relajarte, y para que también te ayude a tener una buena nutrición para ti. Eso es lo que estamos buscando. Ahora, la insulina no es algo malo, es algo que naturalmente nuestro cuerpo lo tiene, pero, se va, el páncreas, que es el que, donde se almacena, la va sacando, cuando se necesita, y cuando siente que desde la boca estamos consumiendo azúcares. Entonces, desde la lengua ya manda una señal, hacia el páncreas, hey, ahí viene un poco de azúcar, mándame un poquito para que lo pueda llevar, porque la insulina es como que esa llave, que abre las puertas de las células, entra esa energía, es como cuando tú quieres abrir, este, donde va la gasolina en el coche, metes la llave, y abres la puerta, así es la insulina, es esa llavecita. Entonces, cuando avisa la lengua, que ya estamos consumiendo azúcares, manda rápidamente esa llave, abre las puertas, y llega el azúcar, y la absorbe el cuerpo. Pero, mucho ojo, cuando hay un exceso, y dicen, no, ya, cierran las puertas, eso se le llama resistencia a la insulina, que quiere decir, que por más, que esté segregando el páncreas, insulina, ya no se da abasto. Llega un momento, en el cual el páncreas se cansa, como todas personas, se cansa, y dicen, ¿sabe qué? Ya, yo renuncio, no le doy abasto a este caballero, o a esta dama, segrega demasiado, y necesito más, y más, y ya necesito unas vacaciones. Entonces, cuando este páncreas se toma las vacaciones, pues, ¿qué creen? Empieza lo que es, o más bien, ya se diagnostica la persona, diabetes, ya sea tipo 2, que todavía puede ser un poquito de insulina, y cuando ya definitivamente, no agarramos la onda, no cambiamos nuestra dieta, no hicimos un cambio de hábito, pues entonces, ahora sí ya sería diabetes tipo 1, pero porque ya el páncreas ya no segrega nada de insulina. Entonces, estos son los problemas que tenemos cuando no cuidamos nuestra alimentación. Muy bien, entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque tiene que ver tanto con las limpiezas, los excesos, cuidar qué es lo que estamos consumiendo, porque el tipo de combustible que tú le echas a tu auto, de igual manera te importa, así debe de importarte a ti, qué tipo de nutriente le estás metiendo a tu cuerpo. Pero cuando hablamos de una dieta, con excesos de grasas malas, malas en el sentido de que son grasas que no te van a aportar algo mucho mejor, o lo vas a combinar con carbohidratos. Por ejemplo, en la dieta keto se permite todo tipo de grasa, pero en nuestra dieta keto te damos más grasas saludables, ¿me entiendes? Más aguacatito, coco, semillas, se pueden hacer muchas cosas, muchas leches, recetas sumamente deliciosas, que puedes entrar en nuestro canal de YouTube para ver algunas, y vamos a estar subiendo más recetitas. Pero también, si tú quieres consumir ese charrón, ese marisco, lo que tú quieras, está bien, pero cuando lo combinas con carbohidratos, ahí es el problema. ¿Por qué? Porque entonces el cuerpo le va a costar más trabajo digerirlo, y al final de cuentas te puede dar un problema cardíaco, ¿me entiendes? Por eso es que son dietas completamente diferentes. Yo te recomiendo, si quieres bajar de peso, lo logres rápidamente con la dieta keto, pero ahí ya que llegues a tu peso, entres a nuestro estilo de vida saludable, que es la dieta de desintoxicación, y así te puedas mantener. Ahora, cuando hablamos de la vez que fuimos al baño, no sé si ya, pues te estás preguntando, híjole, la verdad yo he demorado mucho, déjame comentarte, que cada alimento tarda aproximadamente de 6 a 8 horas, de que entra a la boca, hasta que sale de nuestro cuerpo. Pero hay personas que ni siquiera demoran eso, demoran más tiempo. Y hay otras personas que si consumen excesos, como les digo, de carbohidratos, también de proteínas, pues en exceso, pues les cuesta un poquito más digerir, o sea, lenta el metabolismo. Entonces, si no consumen fibra, ojo, no es que esté diciendo que es mala la proteína, no es que sea mala la grasa, hay tipos, pero si tú no consumes fibra, vas a tener este problema de alimentación. ¿Y dónde encontramos la fibra? Pues solo la encontramos en el reino vegetal, y en ese reino vegetal, pues entran todas las semillas, las verduras, y las frutas. La mayoría se queda solo con semillas y frutas, y pues no, señores, tenemos que comer muchos vegetales, especialmente hoy en día, porque en los vegetales tenemos más vitaminas y minerales, tenemos muchos nutrientes que nos van a ayudar a subir nuestro sistema inmunológico. Entonces, debemos de recordar esas partes, ¿para qué? Para que tengamos una mejor nutrición y una mejor salud. Por eso es tan importante que nosotros, este, cuidemos nuestro cuerpo, y veamos qué es el nutriente más indispensable que debemos de consumir. Ahora, nuestro programa detox, para finalizar, quiero decirles que no es como todos los programas allá afuera. Generalmente, una cura de verduras o una cura detox, demora de uno a tres días, en los cuales puedes incluir ayunos, en los cuales pueden ser ayunos totales, ayunos parciales, donde puede ser menos tiempo, puede ser incluso ayunos de frutas, que también en la parte del curso de jugoterapia, se va a explicar de más manera, de mayor manera, este, cómo se deben hacer estas curas, y también en la dieta de desintoxicación, se va a anexar esta parte. Pero yo, que te recomiendo, que este tipo de curas, no lo hagas más de uno a tres días, y ya. Lo puedes ir variando cada mes, sí, pero no lo hagas mucho. ¿Por qué? Porque, cuando nosotros estamos haciendo este programa, pensábamos principalmente en las personas que van día a día, y que no tienen tiempo para decir, ay, sí, me voy a desintoxicar en una playa, y me voy a relajar, y no. Hay personas que tenemos que trabajar diariamente, entonces, si yo les doy nada más, toma jugo en la mañana, jugo al mediodía, jugo en la noche, en cuestión de calorías y nutrientes, le va a faltar a la persona, no va a alcanzar su caloría básica, para mantener lo que se necesita diariamente de energía, para que estés al 100%. Muy bien. Por eso, si piensas hacer ese tipo de dietas, tienes que tener mucho cuidado, cuándo, cómo, dónde lo vas a hacer, que estés relajado, para que tengas la función adecuada. Muy bien. Nuestra dieta me da mucho orgullo, porque la puedes hacer los 365 días del año, y no tienes ninguna contraindicación. Se puede adaptar para personas, tanto niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas, ya hemos tratado, personas vegetarianas, tenemos toda una gran variante de esta dieta, y cuál es el objetivo? Que tú simplemente comiendo normal, integres la jugoterapia a tu favor. Eso es lo único que tienes que hacer. ¿Y por qué? Porque la gente no come verduras, y combinando las verduras a través de un jugo, es más fácil consumirlo que estar comiendo ensalada. ¿Me entienden? Y la mayoría no nos gusta comer ensalada. Entonces, a mí lo que me gusta de esta dieta, es que se puede adaptar a cualquier sector socioeconómico, que quiere decir, que te vamos a poner las cosas más básicas, que tú puedes tener en tu la cena, para que así no estés haciendo gastos extras. Y también algo muy importante, incluimos tacos, ¿verdad? Porque hay algunos que linchan a los nutriólogos, porque no les incluyen tacos. En esta dieta sí se incluyen, porque son de buena calidad. ¿Me entienden? Es mucho mejor que si vas a un lugar, y dices, híjole, estoy a dieta, no quiero comer, porque si no voy a romper mi dieta, y es fin de semana, y todos están comiendo diferentes cosas, y dices, no, ya ni modos, me vale, y empiezas a comer más, ahí está el problema. Por eso en este reto, no hay restricciones. Es más, dime, ¿qué te gusta? Yo te lo pongo en el menú. De las calorías, yo me encargo. ¿Por qué? Porque ese es mi trabajo. Yo te voy a decir, ¿qué puedes comer hasta cierto punto, para que tú no subas de peso? Ese es nuestro objetivo, y por eso ha tenido tanto, tanto éxito nuestro reto, porque te da las pautas necesarias, para tener un estilo de vida, y me consta, me consta cuando veo a mis pacientes, que han demorado seis meses, un año, y ya se ve una completa transformación, y ya no dependen de mí, sino que ellos solitos ya, siguen sus planes, y a veces me vienen a ver, después de un año, año y medio, y dicen, ¿sabe qué no trióloga? ¿Qué creen? No subí de peso, me mantuve, mínimo, ya no estuve bajando, pero ya no subí más. Eso es lo que nos pone, muy orgullosos de este reto, y para que tengas eso muy en cuenta, nosotros optamos por cinco comidas diarias, donde te incluimos, antes de desayunar, ¿qué es lo que tienes que hacer? En el desayuno, tu jugo más tu desayuno, tu desayuno fuerte, tu colación, también te incluimos, la comida, con tu ensalada suficiente, tu agua saludable, te incluimos, otra colación por la tarde, y tu cena, que sí es un licuado, y cuando hay personas que me dicen, híjole, pero es que me da hambre, no te preocupes, nosotros nos vamos a encargar, de hacer un ajuste, y ponerte licuado, con algo más de cena, hasta que ya la persona dice, no, ya me siento satisfecho, y vamos retirando, ciertas comidas, para centrarla solamente, en tres comidas diarias, pero, que sean lo suficientemente, en nutrición y calorías, para que la persona, tenga una excelente salud, y bueno amigos, de eso se trata, nuestro reto, de desintoxicación, y por qué es tan necesario, desintoxicarnos, los jugos, yo los tomo más, como la manera más fácil, de consumir nutrientes, de una manera rápida, sencilla, y sumamente deliciosa, me da saciedad, porque va todo licuado, todo tiene suficiente agua, y eso, me mantiene más lleno, y más satisfecho, más tiempo, finalmente, quiero decirles, este, dejarles una tarea, a los que nos están viendo, que tenemos, cuatro vías, de eliminación, de toxinas, uno, lo que es la parte, del intestino, que, si tú, no quieres consumir fibra, si no quieres consumir, algunas otras cosas, yo te recomiendo, lo que es la parte, de este té, que ayuda a la parte, de la eliminación, de este, toda esa toxina, que a veces está rezagado, no solo de una semana, no solo de un mes, hay veces que incluso, del diciembre pasado, y todavía, no se eliminan, todos esos kilos extras, y a veces hasta batallamos, para ir al baño, entonces, el intestino, debe eliminar, todo, constantemente, y así, las veces que vamos a comer, esas veces, debemos de ir al baño, otra parte, es la parte, de la piel, la piel, debe de ir, sacando, esa, ese sudor, para que así, también, vaya eliminando, todas esas toxinas, los pulmones, es muy importante, respirar adecuadamente, para que así, llegue el oxígeno, desde nuestra cabeza, hasta nuestros pies, y también, los riñones, debemos de tomar, mucha agua, entonces, vamos a terminar, este video directo, aquí, en Facebook, y en YouTube, porque esto se va a subir, a YouTube, y te voy a dejar, algunas tareitas, vamos a tratar, de que en esta cuarentena, estemos subiendo, videos directos, diarios, así que, si tú me estás viendo, después, déjame, que otro tema, te interesaría, que tratáramos, para que estemos, hablando de nutrición, de salud, de cómo cuidar, nuestro cuerpo, y tener una mejor nutrición, las cuatro actividades, que te voy a dejar, es uno, hacer, en la mañana, o sea, mañana temprano, 30 repeticiones, profundas, es decir, vamos a, exhalar, e inhalar, muy fuerte, primero, inhalamos, y exhalamos, eso temprano, en tu casa, yo sé que ahorita, lo ideal, es hacerlo, en un lugar, donde estemos, en un bosque, algo, donde haya árboles, más oxígeno, pero si no tenemos, en nuestra casa, debemos de hacerlo, para que, también, eso oxigene, nuestro cuerpo, número dos, tenemos que tomar, más o menos, entre dos litros, y dos litros, y medio, de agua, sale, si te interesa, saber, cómo sacar, el cálculo de agua, que debemos de estar tomando, diario, coméntame, para que de eso, hablemos, en la próxima clase, y si también, te interesa, la sección de aguas saludables, también, coméntamelo, para que te de otras opciones, si no eres, de las personas, que consume suficiente agua, también, debemos de mantener, la parte, de la transfiración, así que, en los próximos videos, les voy a dar, algunas rutinas, que puedes hacer, si eres principiante, como yo, pues vamos a empezar, a practicar, esa parte, y juntos, empezamos a ponernos, fitness, y la parte, del extrañimiento, si tú no eres, de tomar jugos, y demás, pues está esta opción, para que tengas, una mejor nutrición, bueno amigos, esta fue la clase, de hoy, me dio mucho gusto, saludarlos, soy la nutróloga, Sara Gómez Rinza, y pues, nos vemos, en un próximo video, adiós,